Bueno, pues buenas tardes. Aquí tenemos ya los tres potritos, potros que han hecho un año ahora. Tenemos una potra espectacular castaña, que es esta, es guapísima, pero guapa. Y los potros ni te cuento. Y este es el que menos me ha gustado a mí, que esto es un avión. Tazo cuello. Bueno, pues estos cinco tallos no se van a quedar. Y el castaño tampoco. Otros con tallas, grandes, moviéndose. Y el tordo, decíamos que iba a ser peor que el castaño, pero veremos a ver. Veremos a ver con el tordito. El tordito es un avión. Y la castañita también. Son los tres muy buenos. Tazo cuello tienen todo. La verdad que tienen buena garganta. A los caballos no se les puede pedir mucho más. Por ningún sitio son pontos. Son ahora mismo podrillos. Con un año. Nacieron en febrero. Y en marzo y abril. A primeros de abril. Ya están puestos el hierro. Se le ha puesto nitrógeno. Qué resoplón este. Madre. Son muy bonitos. Bueno, este vamos a quitar ya la potra de aquí. Porque la potra... Ya los potros estos son capaces de cubrir. Y la potrita estamos adelantada y es muy guapa. Y si no pasa nada. Hay que dejarla para casa. Para reproductora. Entonces, vamos a ver si somos capaces de... Sin que se hagan daño. Sin que se hagan daño. Sacarlo. Fíjate, Juan. Esa no la abra. Porque tiene que salir por aquí. No sé si bien saca primero... No sé a quién quiere salir primero. Si salen los potros o la potra. Lo suyo es que saliera la hembra. Mejor. Si tengo suerte. Que salga la hembra. A ver si me sale la hembra para afuera. Lo malo que me salga el potro. Bueno, va... Son grandes, de cojones. Venga, si quieres salir los potros. Ya están aquí los potros. Que salgan, venga. Yo paro aquí y las llevo a la potra. Venga, ya está. Abrir la puerta que salgan los potros allí ya. Otras preciosas. Bueno, pues esta se llama Atlántida. Atlántida, J-O. A ver qué sale de aquí. A ver qué sale. Sin un pelo blanco, eh. Sin divisa. Y aquellos ya se nos van para abajo. Van a estar solos ya los potros. Y esta la vamos a echar con las yeguas. Con las yeguas. Hay cuatro yeguas. Nada más que el concierto. De las cuatro... Dime. Cierra la puerta que van a salir la potra esa para afuera. La vamos a meter con las yeguas. De las cuatro... Y ahí hay tres preñadas. De senador. La otra nada. Pero es un espectáculo de potra, eh. Ahora lo enseño. Es un espectáculo. De potra y de potro y de todo. Entonces tiene que mover el aire. Tiene que ir flotando. Muy guapo, muy elegante. Una cabeza y un cuello. Guapo. Y aquí tenemos estos dos granujas. Están preciosos. Este va a ser un tordo precioso más bonito que nada. Así ya pelechan. Y se le quita ya... Ese pelo feo que tienen. Ahora, aquí hay género, eh. Hay género total. Bueno, pues se nos va a la entidad para allá. ¡Ale! ¡Eh! Ahí va. Qué putrita, eh. La potra y cualquier cosa. Cerra esa puerta. La potra y cualquier cosa. Bueno, pues se queda en casa. Y aquí tenemos ya el material. Vamos a ver si os subimos algo ahí. Quedamos todos estos preparaditos. Y hasta aquí están las yecuas. Ahora, bueno. A ver qué tal. A ver qué tal. Se acostumbran. No queda otra. Despacito. Además, están dos peleñajes. Ya no se meten mucho. Ahí está. Valquíria que es la isla de Perdigón. Es más espabilada. Pero bueno. En dos o tres días ya los animales se adaptan. Y ya está. Pues esa es la madre. La que le ha querido sacudir la pata. Esa es su mamá. Y esa es la que nos está preñando. La madre de la potra. Habrá que cubrirla. O se minarla. Ya veremos a ver. Bueno. Luego vendremos a verla. Eso al primer momento. Luego ya no nos hacen nada de nada. De nada. La perdigona es una joya. La hija de Perdigón. Pero bueno. Luego es noble esa lleva. Están gordas de más. De gordas que están tan feas. Bueno. Pues las vamos a dejar aquí. Uno no se va tranquilo. Pero bueno. La potra es muy guapa. La potra es muy guapa. Pero miren cómo se aculan las joyas. Celosas. Están ya bonitas. Pero bueno. Es cuestión de días. Es cuestión de días y ya está. Y esto es así. Les iba a haber cortado las crines. Pero no se las voy a cortar. Porque. A ver si. Así se rascan menos. Y la cola. Pero bueno. Vamos a verla. Porque es que tela. Con la rascadura. Vamos a probar ahora con una vacuna. Que dice que hay. Que va bien. Las lavaremos todos los días. Se ducharán. Y se prepararán. Y a ver si tenemos suerte que se le quite. Porque ya no sabemos qué darlas. Pero en fin. Intentaremos. Esta está de gorda. Que está hasta fea. Esta es la hija de perdigón. Que la verdad tiene una cabeza fea. Pero no es una cabeza bonita. Pero bueno. Tiene que dar bueno. Porque viene de buena genética. Y la he cogido por eso. Digo a mí qué tal. Y esta jarsa. Está muy noble. Esta barquillera. Hay una bandida. Está preñadita. Y aquella solete. También está preñada. Que aquella ya tiene el potro grande. De cuatro meses. O cinco. Bueno. Aquí hay terreno. Que lo bueno que tiene terreno. Para defenderse. Que ya va a estar aquí al lado de los potros. Y ya está. Pero un encanto de potra. ¿Eh? Es un encanto de potra. Cuando cuaje tenga dos años. Puf. Telita. Mira. Me voy a levantar el rabo las ollas. Que la se tiene para aburrir. Bueno. Pues nada. Nos vamos. Que ya es hora. Vamos a hacer algo. Vendremos a verlas. Nada. Que tengáis una buenísima tarde. Un fuerte abrazo. Bueno. Vamos a verlo.